Hola y muy bienvenidos a este nuevo video del curso de Java Bueno pues en este video vamos a ver lo que es el encapsulamiento y los modificadores Más que los modificadores, eso ya vimos dos o tres, es decir, el por defecto, el público y el privado Falta uno, pero eso lo vamos a ver más adelante en la herencia Mira, en este video vamos a ver lo que es cómo acceder a esos atributos privados Y a la vez, el encapsulamiento ¿Qué es el encapsulamiento? Bueno, cuando te das cuenta que, mira, aquí vamos a entrar a los, tú mismo te vas a dar cuenta, mira, modificadores Modificadores Aquí, le puedes dar un private, o sea, privado le estamos dando estableciendo Encapsulamiento es establecer Vamos a establecerle, o sea, vamos a encapsularlo, vamos a establecerle un valor O sea, este valor va a ser privado El encapsulamiento puede ser privado, público o también por defecto El privado es que encapsula, o sea, lo vuelve, lo establece al dato o al atributo como estás viendo aquí Lo establece en este caso privado Mientras que cuando lo hacemos público, por ejemplo, si tú creas aquí una, encapsulamos ¿Qué te parece si le decimos que va a ser de tipo public, que va a ser in y va a ser, qué te parece si va a ser in Que parece float, mejor float altura Mira, este public, estamos encapsulando lo que va a ser de tipo público O sea, va a ser para todos los paquetes Mientras que cuando lo encapsulamos, o sea, lo establecemos Que va a ser privado Pues obviamente va a ser privado para todos los paquetes Solo va a ser para la clase Y la única forma de acceder a estos datos es con los getters y setters Así que vamos a ello Vamos a hacer un ejemplo sencillo Con entrada de datos para poder entender esto un poco mejor Así que vamos a poner setters Y un bajo, getters Mira, aquí creamos una nueva clase Que se llame persona Persona Y aquí en persona, ya sabemos que es encapsulamiento Simplemente es establecer O darle, digamos que vamos a establecerle un valor Digamos, no, más que todo valor Vamos a establecerle, digamos, a ver, un estado A unos atributos O sea, el estado puede ser público Para todos los paquetes del proyecto El estado puede ser privado O sea, que solamente va a pertenecer a algo Va a pertenecer a una clase Mientras que puede ser por defecto Que es casi igual que público Va a ser para todo Bueno, ahora sí Sigamos con lo que es El encapsulamiento Y los modificadores de acceso Getters y seders No, modificadores de acceso no Sino los getters y seders Para ello vamos a crear una variable private O sea, que vamos a encapsularlo Que va a ser el tipo entero Y va a ser edad Otro que va a ser private Que va a ser string Y va a ser el nombre Y otro pues vamos a ponerle que va a ser private 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 Double Double Y va a ser altura ¿Qué te parece? Mira Estamos encapsulándolo O sea, estamos estableciéndolo Que va a ser privado Estos atributos Solo van a ser de clase Así que aquí vamos a poner New Java class Registro Vamos a crear una nueva clase Registro Y esta clase Registro Básicamente lo que va a tener Va a ser el método Principal Así que aquí le ponemos Public Start Y Actualizamos Y listo La clase Persona va a tener los atributos privados Ahora ¿Cómo le hacemos Para poder acceder a estos datos? ¿Cómo le hago yo? Mira Si yo aquí hago una instancia Con la clase Persona Pongo Persona Vamos a ponerle Persona Igual a new Persona Aquí va persona New igual persona Mira Si yo quiero acceder a uno de sus datos Punto No me deja Porque son privados Pero si yo encapsulo Un dato que va a ser público Public No sé Pues public A ver String Va a ser public String Apellido String Apellido Mira Lo que sucede Mira Ahora sí Si yo actualizo aquí Puedo acceder Pero simplemente Al atributo Persona Punto Apellido Porque apellido Es público O sea es para todo Bueno en este caso Vamos a quitarle público Y vamos a hacer Que son de tipo Solamente va a pertenecer A la clase ¿Cómo accedemos ¿Cómo hacemos Para que otros objetos Puedan acceder A estos atributos? Usando los seders El sedes Vamos a ponerle Seders Seders Y geters Mira El sed Significa Establecer Mientras que El get Obtener Mira Lo que vamos a hacer Lo siguiente Public Public En este caso Int Set Empecemos por la edad Public Int Set Set Edad Perfecto Aquí En vez de Int Vamos a ponerle Public Void Public Void Sed Edad Y aquí Le vamos a pasar Como parámetro Una Int Edad Y le vamos a decir Lo siguiente Que Dis Punto Dis Punto Edad Va a ser igual a la edad Ahora Empecemos con el get En un momento le explico Public In El tipo de El tipo de El tipo de la variable O sea El tipo del atributo In get edad Porque lo vamos a obtener Y le pasamos aquí simplemente Un return Edad Mira Que te parece Aquí le pasamos un return Edad Mira Esta es una forma de hacerlo Pero también hay otra Mira En un momento te lo voy a explicar Mira Insert Click derecho Insert Code Y le das aquí En getter Y sender Simplemente de la edad Y generate Mira lo que pasa Esto es lo que vamos a estudiar Así que ahora si comencemos Que es este set Mira Como yo no puedo acceder Desde otra clase A esos atributos Lo que voy a hacer Es crear unos métodos Para poder Añadir Digamos Entrar a estos atributos Para eso creamos Un método público Y un primet void Que lo que va a hacer Es establecer O sea Voy a establecer Set significa establecer Voy a establecer una edad Y le voy a pasar como parámetro Una edad Y esa edad Que le voy a pasar como parámetro Voy a decirle Que aquí Que esta edad De la clase O sea Este de aquí Va a ser igual A lo que yo le pase Por aquí Y con esto Yo le podría hacer un set Podría establecerle Ahora Para yo obtener Tendría que decirle Que va a ser tipo in Porque voy a retornar Get edad Por lo tanto Me va a retornar La edad Ahora Aquí A esta edad De esta clase Privada O sea A este atributo privado Le voy a dar un valor Le voy a guardar Lo que yo le pase Como parámetro Y ahora Una vez yo le esté estableciendo Cuando yo quiero obtener Simplemente voy a necesitar Retornar la edad Nada más Bueno ¿Por qué simplemente Le pongo edad Y ya no le pongo Dis.edad? Porque aquí ya me estaría guardando Aquí Me estaría guardando Lo que es Este parámetro Y cuando yo quiera retornarlo Como es pub público Me va a retornar Este mismo atributo Pero en este caso Me va a retornar El método Y eso si se puede Y me va a retornar Este valor Que yo estoy estableciendo Ahora ¿Qué te parece Si ahora Hacemos los headers Y headers Para el nombre Le pongo Public void Set nombre Y ahora le paso Como parámetro Un nombre Porque yo le voy a decir Aquí que voy a decirle Un string String Nombre Y luego le paso Dis.nombre Va a ser igual a nombre Bueno Aquí lo que yo le estoy diciendo Es que voy a decirle Que en esta variable Vamos a guardar Lo que yo le pase Por parámetro aquí Listo Ahora Para obtener Public Le ponemos el tipo De dato String Get nombre Y aquí Simplemente le decimos Un return Aquí dice string Return nombre ¿Por qué return? Porque recuerda Que con el set Ya hemos establecido Con el set Estamos estableciendo Estamos estableciendo Un nombre Y este valor Nombre Este nombre De aquí Tiene lo que nosotros Le estamos pasando Por parámetro aquí Y para obtenerlo Simplemente tendría Que retornar Este valor ¿Verdad? Nada más Vamos a hacer lo mismo Con el public Public void Public void En este caso sería set Sería set edad No, en este caso Claro que no sería set edad No Public double Public void Set altura Ahora sí Le paso por parámetro Lo que es un double 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 Altura Y le pongo lo siguiente This punto altura Es igual a la altura Bueno, básicamente Le estoy diciendo Que esta altura O sea De esta clase Me va a guardar Lo que yo le pase Por el método Y luego para poder Retornarlo Le pongo Public Le pongo De tipo double Le pongo Get altura O sea que voy a obtener La altura Y para poder obtener La altura Simplemente le digo Un return altura Porque yo le voy a obtener Lo que ya le establecí aquí Bueno Básicamente Si aquí en registro Le pongo lo siguiente Mira Persona Y pongo punto Podría ponerle Una altura Un nombre Le pongo Christian Ahora Si le pongo Persona Punto Set Edad Le pongo 14 Y le pongo Persona Punto Set O sea de establecer Set En este caso Vamos a decirle Set altura 1,70 Punto Mira Lo que yo estaría Es aquí estableciendo O sea Daría dándole valores Y para obtenerlos Simplemente diría Un CSAO El nombre El nombre Es Y le pongo lo siguiente Persona Punto Get Nombre Esto me estaría Obteniendo Y luego Y luego le pongo La edad Es La edad De quien De más Persona Punto Get Nombre O sea Aquí estoy Utiliendo la edad Del nombre La edad De más Persona Punto Get Nombre Es Y aquí le pongo Es Simplemente le pongo Aquí lo que es Un es Aquí le voy a poner Un es Más Persona Punto Le voy a poner Lo que obtenga De la edad Verdad Con get Edad Con get Edad Voy a obtener La edad Te das cuenta Que ahora si puedo estar Con esto te darás cuenta Lo que pasa Mira Y la altura La altura Es Más Persona El objeto Punto Get Altura Si yo corro Esta aplicación Te darás cuenta Que me imprime Los valores Porque yo le estoy Diciendo Que le voy a establecer Este nombre O sea A este de aquí A este privado Con set Le voy a dar Un valor De que va a ser Cristian Y luego aquí Estoy estableciendo Y por último Obteniendo Bueno Ahora vamos a hacer El ejemplo Con entrada De datos Scanner Teclado Igual a new Scanner Y entre paréntesis Le pasamos System Punto Imperfecto Le pasamos Lo que es lo siguiente Le ponemos Sysout Le vamos a decir Digite la edad Vamos a ponerle Un Sysout Y le vamos a decir Digite la edad Digite el nombre Y aquí le quitamos El ln Y bueno Lo primero Para poner el nombre Obviamente Llamando al objeto Persona Punto Set Nombre Y lo que le vamos a establecer Es lo que obtengamos De teclado Punto Next Perfecto Una vez aquí ya Digamos Estableciéndole un nombre Verdad Aquí simplemente Estamos leyendo Ahora Vamos a ponerle Otro Sysout O sea Otro Sysout Y le pasamos aquí Digite la edad O sea Vamos a guardarle edad Para guardarle edad Tendríamos que poner Persona Punto Set O sea Establecer edad Y le vamos a establecer Lo que obtengamos Por teclado Luego Para poder Ahora establecerle Lo que es La altura Digite su altura Y aquí le ponemos Lo que es Un persona Punto Set Altura Y le pasamos Lo que obtenga Teclado Punto Next Double En este caso Next Double ¿Por qué? Porque Next Double Te va a guardar Una altura Y por último Simplemente le pongo Un Sysout Y le pongo La altura La altura Es Le pongo El nombre Es El nombre Es El nombre Nombre Es Y aquí le pongo Más Más Persona Punto Get Nombre Una vez hecho esto Vamos a ponerle Otro Sysout Le ponemos La edad La edad Es Y aquí le pongo Más Persona Punto Get Edad Y por último Le pongo Un Sysout Y le pongo La altura La altura Altura Es Y le pongo Más Persona Punto Get Altura Perfecto Mira Si yo corro Esta aplicación Y le doy Clic derecho RunFile Digitele el nombre Vamos a ponerle Mi nombre Vamos a ponerle La edad 14 Y vamos a ponerle La altura 1,70 El nombre Es Cristian La edad Es 14 Y la altura Es 1,70 Bueno Esto es correcto Porque yo estaría Dándole Estableciendo Y aquí estaría Obteniendo ¿Qué te parece Si volvemos a correr? Y le pongo aquí Gabriel Gabriel Le pongo 17 Y le pongo Altura 1,80 El nombre Es Gabriel Le da 17 Y la altura Es 1,80 Estaríamos estableciendo Y obteniendo Bueno pues Espero que me hayas entendido Estos pequeños ejemplos Y explicaciones Que te he hecho No te lo he presentado Diapositiva Ya que esto es algo Sencillo Es demasiado sencillo Bueno pues Espero que me hayas entendido Y nos vemos en el siguiente Video del curso de Java Que vamos a seguir Con más conceptos Del bloque De la programación Orientada a objetos Así que te espero En el siguiente video Del curso de Java ¡Suscríbete!